Vale, lo primero que tenemos que hacer es venirnos a esta pantalla En el mundo 1, 2, la gruta de los Koopas Vale, una vez que hemos entrado en la pantalla Bueno, os recomiendo, sobre todo, cambiaros de personaje Pillaros a Mario o Toad, por ejemplo Porque, bueno, como Luigi tiene un salto bastante más elevado que el de Mario Entonces nos puede fastidiar a la hora de pillar las vidas Ahora os explico un poco por qué Nos tenemos que meter un poquito para aquí, ¿vale? Para que no se nos escape el caparazón Y bueno, muy importante, primero saltar y luego soltar el caparazón Ahí estamos Y entonces, ahora es cuando se hace la magia Dejamos el mando tranquilamente Y vemos cómo se van incrementando las vidas Veréis que tenía más vidas que al principio Y es porque lo he estado intentando con Luigi Pero bueno, como he fallado, me he pillado a Mario directamente y ya está Ahí tenéis el truco y nos va a aguantar hasta 999 Muy importante que no se hagan pequeños Porque entonces podría fastidiaros la partida Y que no se guarden las vidas Así que bueno, continuamos hasta aquí Y ya tenemos la primera corona Segunda corona Y vamos a por la tercera, claro que sí Ah, ya tendríamos No sé si, es que yo creo que son mil vidas No estoy muy seguro ahora mismo de número Porque ya he perdido la cuenta Muy importante Pasarse la pantalla entera para que se guarden No estoy muy seguro de que esto No me acuerdo, ¿vale? Porque yo cuando lo hacía, no creo Al final te la pasas y ya está Pero bueno, parece ser que es una especie de regla no escrita Es pasarse la pantalla entera Y bueno, ahora lo vamos a comprobar Porque igual nos matan directamente si goitan a saco Y eso, lo dicho Muy importante hacerlo con Mario, ¿vale? En vez de con Luigi Porque pues el tema de que Mario salta un poco menos Pues al final nos viene bastante bien a la hora de hacer las repeticiones de saltos Pero bueno, aquí tenéis el trucazo Espero que os haya gustado un montonazo Y nos vemos en el siguiente vídeo con más Tenéis otro, si queréis De vidas infinitas para Super Mario World Unos cuantas posibilidades que os ofrezco y tal En este juego yo creo que no había más Seguramente si las hay Porque esto es toparte con ellas Pero bueno, te topas en la primera pantalla Consigues mil vidas Y ya te descuidas, ¿no? Pero bueno Tenemos también la parte de Super Mario 3 World La de... La ira de Bowser Y bueno, si encuentro alguna por allí Os lo comentaré Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta Dios Ah, por supuesto Cuidado con el tiempo Que está por aquí arriba Que no se os pase Que si no os matan